qué tal amigos bienvenidos un nuevo vídeo pues han pasado varias cositas interesantes tenía en mente un proyecto en el canal donde quería ver cómo podemos incrementar nuestra colección si gastar tanto entonces hace aproximadamente un mes compré dos boosters de mystery booster sí y esto fue lo que salió si tenemos una mergen un weather wayfinder si algunas promos ahí la colmena del ojo tirano salió y de las cartas este de test barril land y graveyard league si las que no están son un sakashima el impostor que costó que se vendió en 350 pesos y no 320 pesos y un extinction event promo entonces pues yo gasté 360 pesos en los dos sobres de mystery o sea 18 dólares y ya recuperé casi todo el dinero y dije pues mi carpeta está creciendo si mi carpeta va creciendo en este mini proyecto estas son algunas incomunes hay disculpa el enfoque y pues va saliendo bien porque ya todo casi todo esto me salió gratis pero dije pues vamos a aumentar la velocidad verdad vamos a aumentar todo esto antes de comenzar con lo que compré este para este proyecto voy a poner aquí algunas de las cartas que conseguí esta semana estas no son parte del proyecto pero está a la venta si es lo que me deja ganancia tenemos dos risk factor se venden muy bien son of the dam me costó este este lote junto con la labinia me costó 45 pesos si dos dólares con 20 centavos este garruk relentless de from the vault fueron 4 dólares lo que me costó ahí ahí se ve ahí se ve esta fue una subasta por 180 pesos 9 dólares y si es una lanza sombría foil y dos cosas inútiles pero está sellada bien en su paquetito la shadow spear 9 dólares por esto es demasiado económico y también está de 45 pesos 2 dólares con 20 centavos trae un tibin skydiver foil un amnesia de shock foil y dos cartas x entonces eso fue una muy buena compra que hice digo podría incluirlas en el proyecto pero no no es así ya después explicaré con más a detalle el proyecto entonces pues estamos a 30 pesos si no me equivoco de recuperar nuestro dinero dije pues vamos a comprar un kit si de innistrat midnight hound vamos a verlo y ya lo estoy rompiendo y yo ni cuenta entonces vamos a ver que sale porque dije pues hay oportunidad verdad se puede hacer lana que tenemos en el kit se me andan cayendo las cosas que tenemos en el kit pues una cajita un dado no es un D20 de esos de Dungeons bueno luego tenemos esto inútil y tenemos 6 boosters aquí está dice que reciclable carta promocional ok un código para los que siguen el canal aquí está el código yo no lo voy a usar nomás que se enfoque bien ahí está el código y tenemos 6 boosters entonces primer booster veamos que sale veamos que sale nada 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 ok tenemos aquí pues no no es nada bueno una de las peores incomunes clear shot y un luderic un luderic tenemos un luderic a ver si se enfoca ahí está una land que ya me las pidieron todas un zombie y esto ok segundo booster pues no nos fue bien en ese primer booster veamos que sale aquí común 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 esas no me interesan ok incomunes cadáver improvisado tiempo prestado espejo familiar y un rito de armonía ah bueno una montaña ok yo estoy viendo como que brilla de esto no sé voy a checar un token lobo y nada vamos mal no ha salido nada bueno veamos que una calabaza movemos esto ok incomunes sabia del firmamento fuego sagrado superviviente en duelo y el celestus que feo otro pantano sigo diciendo tiene aquí como que unos detalles casi no se aprecian bien en la cámara pero hay que checar el token del día y nada nos está yendo mal en este kit digo ya no puede ser las cosas más mal de lo que pasó ayer pero bueno entonces empicado quitamos las comunes no nos interesan entrenador de duelistas yugio casi casi disipar tomo misterioso y una cenagal de naufragios ok no está mal una land un bosque una plains foil ok excelente ya salimos con algo bueno ya salimos con algo bueno entonces tenemos aquí más comunes ok dos cartas de arte alterno una más y adversaria sediente de sangre ok de las mejores cartas de la edición en mi opinión esta vampira muy muy potente hay que darle oportunidad enfócate enfócate ya enfócate no se enfoca ahí está ya se enfocó una isla un guía forestal y nada entonces nos queda un booster la vampira ya desquitó hay que ver qué más puede salir quitamos las comunes resurgir agarra infernal delber geist no soy fan de él una isla y ya y bueno cuál es la promo con envoltorio reciclable a ver pues no es una promo nada más a ver rastreadora de puentes pino foil ok el día y ya muy bien pero también pues la tienda me dio dos sobres sí dos set boosters vamos a ver qué sale eso fue en la compra del kit compré el kit porque no es mala idea nuestra carta de arte que no está firmada así que no vale nada una isla una isla quema fiestas ok 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 llegamos incomunes y superviviente en duelo una admiradora de aves libertadora de provincia y un suturador de muñecos ok segunda mítica no está mal muy buena carta y sin salida y tenemos un clear water goblet de cómo se llama la lista ok no es algo que valga mucho pero bueno disculpen el 4k muy bien muy bien estoy experimentando con esto así que tenganme tantita paciencia un arlin court nos salió en arte nuestro bosque y luego tenemos un montón de comunes que no nos interesan las quitamos unirse al baile midsummer compañía de contorsionistas destructora corpulenta y tenemos un 2-5 que es rufiana de la taberna tenemos también una bruja de marcavelas y una sarit el colmillo de la víbora ok que más tenemos tenemos una foil maldición de la fe quebrantada ok no me da mucha felicidad pero pues ahí está y un token diablo en fin la siguiente semana te voy a mostrar la carpeta cómo va quedando con esto nuevo que tengo voy a ver qué se vende ahorita si no me equivoco en este proyecto vuelvo a decir la idea es que armemos una carpeta con lo menor posible y la primera vez gastamos 360 pesos vendí el evento de la extinción aquí está no es mentira si vendí el evento de la extinción en 35 pesos este el promo quedaron 325 menos los 270 de lo otro que vendí que fue el el sakashima si olvidé que no lo vendí en 18 dólares lo vendí como en 13 así que pues me quedan 55 pesos si de recuperar más 600 pesos de este kit entonces pues vamos a ver cómo nos movemos y a ver cómo nos va en fin hasta aquí le vamos a dejar espero que te haya gustado el video recuerda estas cartas que mostré no van en el proyecto no van no van no van no van estas son mías 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 si me dan ganancias ya esa parte pero eso lo discutimos en otros videos en fin espero que te haya gustado este video un poco extraño verdad de proyecto junto con el unboxing así que cualquier cosa aquí yo estoy a tu servicio ahí yo leo los comentarios nos vemos en el siguiente chao